Pero oiga amigo ¿Por qué está tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Porque era joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Ay, 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 ay Abogado para Héctor Rivera Y fierro para Chicago, Illinois, mi coja Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación ¡Hola, mi coja! ¡Uno para atrás, Sinaloa, paredes! ¡Ah, ah, ah, ah! Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡ waню, oh, 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 oh...